El esperado álbum Fantasía del reconocido saxofonista internacional Manu Brazzo, en colaboración con el pianista Brian Evans, está disponible en plataformas digitales y en formato físico desde este pasado lunes. El trabajo discográfico ha sido producido por Vario Estudio y grabado en Italia en agosto de 2022. El repertorio del álbum incluye piezas inspiradas en óperas y canciones, muchas de las cuales han sido arregladas por el propio Manu Brazzo. Se trata del tercer trabajo discográfico del saxofonista Diutrera, que lanzó su primer EP en junio de 2020, creado durante el confinamiento en Londres como una historia de superación personal y profesional. Con el éxito de este y su primer álbum, Folklore, Manu continúa su trayectoria ascendente en el mundo de la música clásica con este nuevo lanzamiento.